Oye Chachareo Por la palangana, la mesita y el sillón Por la colombina, la banqueta y el colchón Ay no, 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 chachareo Tú verás que tú vas a ver que vacilón Oye Chachareo Mírame esto Ay, sale loco de contento Chachareo con su cargamento en el cabello Oye Chachareo Mírame esto Eh, cuánto me vas a cobrar Por la mesita y el colchón Chachareo Oye Chachareo Mírame esto Oye, que no, 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 chachareo Mira, yo no pago más por la muda Oye Chachareo Mírame esto Ay, chachachachachachachachachachachareo Qué vacilón Oye Chachareo Mírame esto Mírame esto Música Camina Oye que no, 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 no chachareo No me cobre mucho, con la muda Oye chachareo, cuídame, soy yo Eh, no son muchas cosas, mira La banqueta, la mesita y el sillón Oye chachareo, cuídame, soy yo Ay, aparta, aparta, todo el mundo borra Que llegó chachareo, puta mula Oye chachareo, cuídame, soy yo Ay, que chachachachachachareo Que vacilón Oye chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ay, qué cha 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 chachareos Los épicos son Oye, cha cha reo Cuídame, cha reo Oye, sale loco de contento, cha cha reo Con su pergamito en el camión Cha cha... Chachareo, chachareo, chachareo Dale chachareo, con su cargamento en el camión Oye chachareo, mírame soy yo Dale chachareo, mírame soy yo